y qué pasa chavales de la tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto que tenemos hoy por aquí pues hoy chavales os voy a enseñar los mejores hot wheels japoneses que tengo en mi colección liberaditos vale abiertos para que los podamos ver bien o sea que voy a enseñar unas cuantas marcas los cuantos modelos tengo más cerraditos pero quiero verlos a detalle quiero que los veáis a detalle o sea que voy a enseñar todos los que tengo abiertos coches japoneses hot wheels premium lo mejor de lo mejor relación calidad precio ya sabéis 10 12 euros dólares depende de los compréis vale algunos están más caros pero voy a enseñar todos los que tengo liberaditos vale aunque os digo que tengo más cerrados os voy a ir enseñando os iré explicando o sea que vamos a ver por marcas o por modelos de momento con cual los vamos a empezar pues con los skyline vale nissan skyline diferentes modelos de diferentes años todos súper chulos vamos a ver qué tenemos por aquí por aquí voy a empezar enseñando uno de los más antiguos vale que sería el nissan skyline 2000 gtr vale con un kit del liberty world o sea que mirad esta chulada vale esto ya tiene sus añitos pero un gran clásico japonés que no puede faltar ninguna buena colección de coches japoneses por aquí veis la matriculita del liberty world y ya os digo una maravilla este cochecito que salió salió en un diorama junto a estos dos blancos vale y un tintra por un camioncito de esos que nos tienen todas bien acostumbrados los quitaré del medio vamos a ver el siguiente que este sería el c2 10 este coche también va muy planito fijaros qué planito que va súper bajito está súper guapo las llantitas me encantan un gran modelo también de nissan vale también clásico para el que le gustan los clásicos japoneses pues esto es un bellezón mirad qué chulo se mire por donde se mire es un gran bellezón tenemos el siguiente que también era el diorama pues el nissan skyline ht 2000 vale mirar también este que lo he dicho estos van en un diorama todos son de colorcito blanco vale o sea que estos todos en color blanco y audio bien chulo para todo el que le guste los skyline clásicos pues estos tres fueron de los primeros skyline que salieron vámonos con los gtr es los más queriditos vale y por aquí tenemos el gtr 32 que tengo dos versiones abiertas en blanco y en negro alguna más hay por ahí cerradita pero ya os digo que tengo muchos muchos coches o sea que como para buscarlos creo que lo más fácil ha sido en coger esto que tengo en las vitrinas vale para que veáis porque hay toda la variedad de coches japoneses creo que tengo toda la variedad por aquí alguno tal vez falte pero ya os digo estos son mis favoritos los gtr los misas todos estos coches japoneses que más me gustan a mí pues tengo uno de cada nuevamente liberadito vale aunque ya os digo que tengo otras versiones cerraditas también un tintra por el de atval en rojo y en negro también lo tengo por ahí vale pero este bellezón gtr 32 vámonos con la siguiente que salieron poder los 33 y por aquí tengo también un par de gt de los 33 para estos son de las películas de fans and furios o sea que los reconoceréis bien por sus pintaditas por sus colores grandes coches también con grandes acabados ya os digo que para mí pues en hot wheels lo mejor para coleccionar son los premium que no son ni muy caros ni muy baratos pero tienen todos los detallitos y las ruedecitas siempre de goma algo que se agradece un montón vale gtr 33 vámonos con los 34 pues estos también son un par de los de fans and furios vale teníamos el de bryant bueno los dos son de bryant el de la cuarta entrega si no me equivoco vale y el de la segunda entrega de fans and furios bellezones ya digo han salido también este también salió en con ruedas negras vale pero esta es su primera versión esta es la cotizada que es la que precisamente yo abrí en su día o sea que nada sin cartón bajo su precio chavales pero lo que digo estos son de mi vitrina estos son de mi colección que me acompañarán hasta el día que no quiera bajo wheels entonces sí que serían los últimos en abandonar la casa vale pero ya os digo les tengo mucho aprecio o sea que estos en sus vitrinas creo que pasarán mucho mucho conmigo vale y gtr 35 que no se llaman skyline vale que los skyline pues tengo liberadito nada más que este que no quería también un team transport también de liberty world una maravilla yo digo gtr es 35 en básico han salido bastantes en premium ya menos también tengo el último que salió de gran turismo pero en premium no nos han sacado mucho de gtr 35 vale bastante en básico a ver si nos van sacando ya más en premium porque es un coche muy querido vámonos con otra marca bueno en sí no abandonamos la marca porque seguimos con nissan que tengo otros modelos en esta ocasión tenemos aquí los nissan silvia vale y por aquí tengo el nissan máxima vamos a ver los silvias empezaremos con los s14 que tengo un par también aquí liberaditos vale y también pues de fast and furious también los reconoceréis por sus colores también están súper guapos estos coches la verdad que a mí me encantan me gusta más el s15 pero estos s14 pues tampoco están nada mal ya os digo estos son de fast and furious ya sabéis que tengo una vitrina entera de bueno más de una vitrina una y prácticamente con coches de la saga de fast and furious vale y esto pues ya os digo que están también súper súper chulo en las recetas también molan un montón y yo digo ese s14 vale vamos a ver los s15 también que tengo aquí que también son pues una belleza estos este no que es de otra serie pero esto sí que serían de fast and furious vale y mirad qué bonitos que se ven todos estos también este es del pack de motor sport vale que iban 5 también se vendió suelto pero yo este es del pack que iban el 5 pack que salió en la amazon si no lo recuerdo mal vale estos salían en el 5 pack de amazon y esto sí que son de fast and furious y ya os digo estos me encantan me gusta que el aeroncito vaya en plástico vale porque así se nota un poquito diferente no se le dan un toque para mí más realista al no ser de metal igual que la carrocería pero ya digo este también de motor sport está alucinante me encanta esta pintadita y lo dicho estos son los que tengo los sirve que tengo liberaditos vale porque después tengo por algunos cerraditos pero bueno me faltan vitrinas para seguir poniéndolos y por aquí tenemos pues este especial de liberty work que este también iba en un team trap por si no recuerdo mal no estima suelto este salió en una de las últimas series boulevard vale pues también lo tengo cerradito y también lo tengo aquí abierto vale ya digo s15 me encantan los s15 y tenemos por aquí también el máxima de también de la saga de fast and furious que también nos han sacado alguna otra versión vale que debo tener por ahí entre tantos coches que tengo pues este también habrá muchos que les guste y estos son los nissan vamos a ir con otra marca que también nos va a gustar un montón bueno pues ahora aquí que tenemos los honda que no le gustan unos buenos ondas por por aquí tenemos esto civic este también salía en la serie de fast and furious vale cuando iban al entierro de lety creo que era si no recuerdo mal creo que en el entierro de lety vale si me equivoco me corregí porque ahora la verdad que me pillase un poquito medio en blanco pero creo que era en un entierro donde salía este coche vale por ahí en el cementerio aparcado este es la civic estás también súper guapo en amarillo con el capo en negro rocitas en negro creo que la combinación está súper chula también tenemos este de la serie boulevard este ya es un de acá 9 algo más moderno pues este también bellezón bellezón también salió en básico muy parecido pero sin tanta tampografía y la verdad que el color no estaba tan chulo yo lo tengo por ahí liberadito tendría que buscarlo pero ya digo que de una versión premium a una básica para mí se notan mucho mucho y las ruedas porque le hacen mucho las ruedas en un coche creo que es lo que más le hace lo que más viste unas buenas ruedecitas las buenas llantitas a un coche le cambian por completo el aspecto bellezón bellezón tenemos por aquí la cura íntegra también de fast and furious vale y también nos han sacado algún que otro a cura íntegra en versiones premium vale esta es la de fast and furious como siempre fiel a la saga para y creo que no me falta ninguno de fast and furious ya digo algunos tengo abiertos otros no honda s2000 también un par de la saga de fast and furious todos reconoceréis estos coches vale de suki de tram de trams y de todos ahora no sabes a la pronunciación bueno nada ponerme los tram no es yo ni tram yo ni tram creo que se llamaba yo ni tram vale el que llevaba el honda civic de color negro vale y mirad pintaditas estos dos civics la verdad que están súper chulos primera entrega de fast and furious segunda entrega de fast and furious los coches más vistosos creo que eran de las primeras películas de fast and furious los que más vestían también tenemos por aquí este nsx para que también era cuando iban a rescatar a dominic toretto del autobús cuando lo llevaban preso pero la mía mía conducía este coche vale para ir a rescatar a toretto y sacarlo de ese autobús que le iba a llevar a la cárcel también tenemos esta cura que creo que era de la 9 está bastante avanzadas vale las películas creo que sería de las 9 algo así vale y también un bellezón muy de fábrica este se quedó bastante colgadito la verdad chavales este pues se quedó mucho en tiendas incluso lo volvieron a sacar en la serie que sacaron de ruedas negras pero éste se quedaba en las tiendas igualmente a mí sí me gusta la verdad tengo uno cerrado y uno abierto porque a mí la verdad que sí que me gusta muy sencillo pues hay quien no le gusta tanto vamos a ver otra marca de estos japos bueno y por aquí tenemos cuatro manzas que tengo liberaditos el rx 3 que éste era como una especie de homenaje al de fasa furios a este que voy a enseñar ahora el rx 7 vale con la misma pintadita como si fuera el mismo coche pero en una versión más antigua de él y aquí lo tenemos el rx 7 para que veáis la diferencia vale o sea lo que la pintada sería la misma y era un pequeño homenaje a este coche la serie se llamaba farre win o algo así si no me equivoco vale y eran pues coches de fasa furios pero en sus versiones en sus modelos más antiguos que también era así que también estuvo muy chula yo no la conseguí nada más conseguí este coche vale pero la verdad que ahora sí que ya no la encuentras por ahí y si la encuentra pues te toca pagar por aquí tengo unos cuantos rx 7 lo dicho de las películas de fasa furios también vale y ya os digo que a cada uno le gustará uno u otro yo me quedo con el de la primera entrega pero los otros dos no están nada mal estos rx 7 yo digo otros japoneses tal vez sean de los menos queridos pero me gusta también esta colección de mandas vamos a por otra y por aquí tenemos algunos toyotas nos vamos a ir con los supras que tenemos entre la primera entrega y este que creo que también era de la ocho de la nueve por ahí por ahí al de nodo de la diez no creo que era la nueve también me salía este toyota supra que no conocía hang este de aquí era el de bryant todos los conocéis y también de fans and furios bellezones de coches ya digo a mí me encantan estos supras supra este también han sacado en básico desde todavía no del nuevo género todavía no ha sacado en básico que yo hasta donde yo llego vale pero digo del super naranja pues sacaron bastantes versiones en básico incluso sacaron el tunet bellezones de toyota y esto sí que tampoco puede faltar en conexión si os gustan los coches japoneses y os gusta la serie de fans and furios pues estos dos toyotas supras no podrán faltar nuestra colección que tenemos por aquí también pues muy querido aunque esté la saga de fans and furios este toyota trueno que muchos lo amarán vale por la serie de inicial de esta serie manga pero ya digo que este pues no salió también en fans and furios o sea que yo lo tengo ni velado y también ya digo que era de la saga de fans and furios pero a todo el que le gusta inicial de él pues este trueno también va por ahí y esta toyota que es como la de marty mcfly pero en vez de ser en la versión negra pues es en la versión azul no tengo muchas troquitas premio abiertas la verdad tengo algunas cerraditas pero no tengo muchas abiertas esta si la tengo esta toyota y dado la enseño porque creo que también es de lo mejorcito fabricado en japón vamos a ver qué más tenemos pues misubishi se me queda solito de premiums este eclipse que es emblemático a mí me gusta más que el supra de fans and furios vale sé que hay muchos amantes del supra sé que creo que por votaciones hizo alguna encuesta a la comunidad ganó el supra pero para mí este misubishi eclipse pues es de lo mejorcito me encanta este color verde me enamoró la primera vez que vi la película y sigo enamorado de este coche y de este color o sea que para mí si tuviera que elegir un favorito de todas sagas de fans and furios yo me quedaría con este eclipse sé que vosotros no o la mayoría de vosotros no pero yo me quedo con este eclipse vamos a ver otra marca y por aquí también tienen tengo algún algún que otro subaro vale por aquí tenemos el ver receta con él el kit pandem vale y este está súper guapo este de venía en un duopack en estos packs de dos vale de premiums pues en este duopack que nos salía este subaro que me parece alucinante me gusta mucho 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 tengo también algún otro subaro vale en otras series que hayan salido de premiums pero ya os digo este buen me encanta con este kit de pandem creo que se ve alucinante un coche muy muy bonito a mí me gusta mucho mucho este subaro el audio no tengo muchos subaros pero este me encanta tenemos este wrx vale que éste me vino con un fallo que si os fijáis no se ve el logo delante lo del interior de aquí también debía estar en negro la parte trasera también tiene falta el logo por aquí también tendría que venir esto en negro o sea que después no conseguir uno que no tengo cerradito uno con todos los tampos bien puestos pero digo este vino con error ya digo la parte de delante veis que no tiene el logo y por la parte interior debería estar pintado en negro y esta parte de atrás también debería tener con una franjita aquí en negro vale también o sea la parte baja también tendría que tener el loguito de subaro pues eso se perdió por el camino pero igualmente lo consigo un coche súper guapo que me encanta y después tenemos un wrx moderno para que éste os digo que éste me encanta pero mucho 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 este lo destrozaban a balazos vale por las montañas cuando perseguían el autobús vale pero este está mortalísimo mortalísimo vale chavales y hasta aquí pues va a llegar mi colección de japos liberado los que más me gustan a mí yo tengo un montón cerrados hay muchas más versiones que han salido dejadme los comentarios cuál me ha faltado cuál los tenéis vosotros que no tengo ya mi colección o que no los tengo abiertos si os ha gustado el vídeo chavales un buen like que siempre ayuda si no estáis suscritos suscribiros y como siempre os digo nos veremos en los siguientes vídeos